Hay fallos que no se ajustan a la jurisprudencia, hay fallos que son evidentemente de un contenido político muy alto, que perjudican al resto del país beneficiando a la ciudad más rica de la República Argentina. Un fallo que desde todo punto de vista, no solamente de lo político, sino de lo jurídico, no tiene un sustento desde el punto de vista de la constitucional. Y el juicio a la Corte está previsto, el juicio a los miembros de la Corte, el juicio a los miembros de la justicia está previsto dentro de la Constitución Nacional. Aquellos que dicen que es un golpe institucional no tienen nada que ver, eso está previsto dentro de la Constitución Nacional y son las cosas que se deben hacer desde la política. Nosotros siempre hemos convocado desde la política y nuestros legisladores en el Congreso de la Nación están queriendo dar este debate porque si uno mira las encuestas, si uno mira lo que opina el ciudadano común de cómo funciona nuestro Poder Judicial, bueno, te está dando la pauta de que esto está teñido de un color político que hace muy mal al resto del país. ¿Cómo ve la actitud de la oposición en este tiempo? Indudablemente que es delenable porque la discusión la tenemos que dar en el Congreso, la discusión de nuestros representantes, nosotros hemos elegido los representantes de todos los partidos políticos, de todos los pensamientos, para que se discuta esto en el Congreso de la Nación, no dar curvo es solamente defender una postura y defender situaciones que no le hacen para nada bien a la institución. A ellos que se llenan la boca de institucionalidad, bueno, hoy están precisamente no dando ese debate para los cuales han sido convocados y los cuales están obligados a darlo porque dentro del Congreso debemos defender las distintas posturas y veremos de qué lado de la situación ellos se colocan. La oposición en este momento no solamente defiende una corte que de todo punto de vista está cuestionada, sino que también están defendiendo sus propios intereses.